Me duele a lobo y sigo a estar en todo Porque yo seguiré siendo el caudillo Y en las caprichas de tu corazón Si pudiste esclarecer mis pensamientos Diste la verdad que yo sabía Más de mil sentimientos Y en las caprichas de tu corazón Si pudiste esclarecer mis pensamientos Y en las caprichas de tu corazón ¡Gracias!